2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba! ¡Cállate, cállate! ¡Ale, alineo! ¡Apríjate! ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo! ¡Apoyo! Se cree que está jugando en el Super Rally Apoyo le hace Tiki ¡Apoyo! 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 ahn ¿Dónde? Un poquito por dos Cómo yachtos Ca van los ojos No, que vengo Sí, lo vimos justo. ¿Cómo? No, estoy muy ciego. Incluyendo la intelectualidad con la serie. Gracias. ¡Aplausos! ¡Apollo, apoyo! ¡Cerca, Juli! ¡Cerca, Juli! ¡Aca, Bukia! ¡Claro, bro! ¡Supisite el tío! 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 ¡Francia! ¡Francia! ¡Parezco! 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 Nacho, acá, uno. ¡Venido! ¡Vente, vente, venido gente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Bien, ve, fine! ¡Apollo, apoyo! ¡Arriba! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Manito! 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 ¡Corriente! ¡Logamos! ¡Bien! ¡Vamos Nacho! ¿Sabes que trae que me metía si me daba el espacio? ¡No! ¿Sabes que traes fuera? ¡Vamos Nacho! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! Cuatro tofetos. Cuatro. Yo era así ayer no me comí ninguno. Estaba ensañado. Nunca me había pegado tantos bonitos como uno. Me era en un ordeno, pero fue el otro. Y te hiciste uno, yo también hiciste uno. Ah, no. Fue el que hicieron algo que miente a tres. Así, así, ¡prá! Y cortado. Vos no estás ganando. Y ahora, el centro va a parar. El centro va a parar. ¡Abra! 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 ¡Apollo, Gacho! ¡Apollo, Gacho! ¡Apollo! 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 ¡Los chingüen! ¡Los chingüen! ¡Los chingüen! ¡Los chingüen! Te la corriste toda chingüen Siempre dices eso chingüen Yo le digo chingüen porque estábamos viendo un video de un negro que corría pedísimo y se me hace negro y quedó chingüen a ver si se mantendió La verdad que es un rey que es chingüen como un chingüen Es un partido horrible Yo le decía chingüen ¡Los chingüen! ¡Los chingüen! ¡Los chingüen! ¡Chongüen! ¡Los chingüen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cerca el negro, cerca el negro. Cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. ¡Oh, quedate! ¡Ah! ¡Quiero ver el perteneco! ¡El perteneco! ¡Claro!